Hola amigos, bienvenidos, este es mi canal, mi computadora esta nuevo, esta todo bien y mi procesador esta, mi temperatura ya esta parecido 30, y ya aquí tengo mi cosa abajo más, otro día mi computadora se estragó con los programas, y mi temperatura esta bien, otro día era muy muy caliente, y vamos a irnos a Minecraft de Mundo, ah bien, ya, así, y esto aquí, vamos mojando, aquí, y vamos a irnos a loyer, este es Kenshin Kevin, porque otro, ya no se que como se llama, de nombre, no, vamos a cargarnos, porque esta a pocañada aquí, yo no quiero poner español, ya que vamos a poner, no porque no entiendo, ahi esta, vamos a cargarnos, y aquí hablo gaano, ahihp!!! que acrono de primer fila Martindis homxиллиmule Splash no se que esta escrita en japones, no, se ha computador de japones, ya, hay computadora de japones, ya, me ol embargo esta f once, ahi ah si ah si, no me oligo mejor que el código, no se, no te lo explico, muestra un mundo menos grand bör, partido tan creativo, ah liquidity ahora me llega bienvenidos que muy en el mundo un mundo craft y como se va a hacer pero este que otro día en el maquillaje destruido mi discurso y cojue y pues que hoy vamos a hacer mundo kraft y kevin 2 tata 1 y vamos a hacer nos hoy vamos a comenzar por ti uno lo siento otro día de que un discurso porque el nuevo computador se comenzará a gramos con chino y auto-surviva parecía como si ahora sí ahora vamos a hacer un cual guía este grupo de point aquí en point ahora vamos a hacernos construir mi casa nuevo porque otro disco tú fico este que es esto el tejemoto ya cómo pasa a ésta ahí está y se como pega mandero acá y parecía ya muy distingue ahí de potro y en pecar vamos 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 está no no me caigo se pareció un bloc que se entró agua y ahí se entra agua y se pareció de otro madero este micro de nuevo ya sabe que cómo se usa creo que la noche creo que la noche pero se porque las cuesta madera creo que la noche pero si colegó el madero pega bastante madera un diamante un punto que espera para llegar más parte mamá con la boca música ahí está no se escucha nada la música no se escucha nada bueno música ah música no ¿per qué? no otra eh aunque existe ya una cosa sin música no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no hay más... Tiré algo richtigo No,geme tu ahora sí Acá Ife Corre, vamos a entrar al espejo Corre, corre, corre La puerta no costó la enda Corre, corre, corre Corre Corre, su teo Eh, no, 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 no Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahí está No, puerta Tres puertas, ¿qué? Madera Puerta Entra Entra la puerta, aquí yo no tengo mi... no tengo cama Corre, 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 corre Ahí está, como se llaman ¡La de la noche! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡A curar! ¡Dale, la noche! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No, noche, no, noche! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah, pequeña orga! ¡Gusana! ¡Ah, suben la noche! ¡Ah, suben la noche! Espera un momento ¡Socorro! ¡Está! ¡Zambie! ¡Mamiene! ¡No! ¡Ambalto todo aquí! ¡Listo! ¡Qué! ¡No te va! ¡No te va! ¡No te va! ¡Qué susto! ¡No te va! ¡Qué susto! ¡Las noches! ¡Las noches! ¡Qué es muy extraño! ¡No perdiste! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Totó que! ¡Totó que! ¡Qué susto! ¡Totó que! ¡Ya, ya, ya! ¡Totó que! ¡No te va! ¡Totó que estoy aquí! ¡Te vamos para aquí! ¡Verdad! ¡Qué susto! ¡El monstruo aquí! ¡Vamos esperamos! ¡No! ¡No! ¡Totó que nos quedamos! ¡Cala día! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ya fico sol! ¡Ago no tengo monstruos! ahora estamos finos no tengo nada aquí no tengo nada de monstruo la lava no hay lava es un monstruo que ya murió y no tengo nada de costa eso parece todo un monstruo mi casa es pequeño aún tengo que pegar más madera porque ah tío ve ahí mira vamos pegar arriba tiene lava y vamos a construir aquí vamos a ir a ir y un hueso 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 es que es un esquelto no un zombi comida vamos a probar ya me he hecho ese co ve dentro veo ahí está aunque no tiene madera ¡que! este mancho oveja que iría necesita pegar madera Madera Necesito madera Madera, 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 madera Que va a matar bobeja Le cae en la casa Aparece ¿Por qué puede madera? Madera, 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 madera Corre, 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 corre No, este es la hora, acaba Ya, ahora sí, hago una cosa muy así Esto tiene que ir en casa con esto La casa, la casa, la casa La casa La casa Esto es libre La casa, la casa La casa La baja de casa No, por qué no corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Ah, está aquí ¿Qué es por qué aquí? No, 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 eh Ahí está Me da vida Ahí está Lo que Sí, son tres torches Necesito ahí caro Ah, está ahí cargó un minuto Ah, ahí Ahí está No trata de ficar el día ya No, me la soy Eh Qué muy rápido Es que no, que Aprende Apec 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 Ahora sí Ahora tengo que pegar un son Lucas así ahora vamos a hacer nos vamos poner bonita mi casa otro otro mundo craft y que se inventara muy feo que acabo en madera ahora está ahí pegamos madera es un lugar más y este todo no hay nada aquí y ahora y ahora y el último me cargó por los penos ya va a conseguir rocha Me voy. Así, algo que más caro. ¡No! ¡Uy, qué susto, amor! Ahí está, vamos a pegar madera. No, a ver, que paga madera. No, 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 no. ¡Eh! ¡Eh! Está escuchando por aquí, esqueleto, esqueleto. ¡Oh, oh! Un trabajo de... Un trabajo, ¿eh? Hay que ir a poquito así, música. Ahí está, madera. ¡No! ¡No! Ahí está, algo que tenemos bastante madera. Vamos a botar en mi casa. ¡Ya, es que hay noche! ¡Qué rápido! ¡Corre, corre, corre! Pero, ¿cómo? ¿Qué dónde? ¡Eh! ¿Por qué fico así? Escuchando a mí, corre, corre. Es que hay noche, os velo, no me lo vi. ¡La casa, la casa, la casa, la casa! ¡La tengo hambre! Necesita cama y bate comida. Voy a morir. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hueso, hueso, 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 hueso! ¡Ahí está! ¡No, amor! ¿Cómo está? ¡Qué sustento! Me pasa que a mojé. Ahora, vamos a poner aquí. Y aquí. Vamos a costurar un cofre. Vamos a poner mis cosas. ¡Bien! 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 Algo no necesita que esté en su espada, ¿no? No tengo hielo. ¡Ah! Pues son pica también. ¡Qué bien! ¡No, se pasa si me pico! Nada pegó, ¿no? No está. ¡Mmm! ¡Tiene más amante de la espada! ¡Cristal! ¡Eso es un poco cristal! ¡O là! ¿Mussalo? ¿Cristal! ¿Mussalo? ¡O la espessa está en mi conocimiento! ¡Aquí está! Vamos a matar las ovejas Ah, ah, vamos a irse a ficar, vamos a pegar rápidino Ahí está, ahí está Ahí está, ahí también Vamos a ir a la primera Ahí también hay tres ovejas se matará en vaca también vaca debe ser consumida mi bobby tienen dos ovejas como que hasta aparecían no se te no entiendo tigro ahí está conseguimos ahhh con trama cosa me yo estoy allí vamos a ir allí la mañana más corre 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 mira da una oveja que hay noche vamos a correr corre 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 tiene 10 por ahora no coge y yo no tengo comida vamos a caminar está lento la casa está lejos vamos vamos muy crudo y ya vamos a ir corre 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 tengo hambre la casa la casa no 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 sale no sale por favor casa 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 no sale no sale la casa y no no ¡Qué susto! Bueno... ¡Qué! Tengo hambre... ¡Mmm! ¡Origado! ¡Bras de comidas! ¡Eco rey! ¡Ya come carnes! ¡Está rápido! ¡Ja ja ja! ¡Muestro es el mundo! Ahora sí ¡Oye es que te lo murió! ¡No me voy a pegar más huesos! ¡Eso! ¿Se pareció? ¡Entra ya! ¡Vamos a ver! ¡Cállate! ¡Corre! ¡Ahhhh! Tienes espada, vos tenes que matarnos Ahí está, brigado Pero es aquí no, eh Vamos a irme a la ciudad Ahí está ¿Por qué están los míos? No sé Ah, cuidado Vamos a pegar trigos, lo siento Tienes mochis así, Dashi Vamos a pegar un trigo Corre, corre, aquí está el trigo Mira, por favor Lo siento Ah, otro Otro que se encende el mundo Ese, ese, no, mira, este Dashi Hola Vamos aquí no es, es aquí ¿Accesita es aquí? ¿Accesita esmeralda? No, no está aquí, no hay compré Vamos aグabar, ya ves que es bravo No tiene nada Vamos aグabar Para este caso no tiene nada, parecía ¿Sí? Sí, no tiene Hola ¿Una gata aquí? Qué extraño Hola Vamos a respectar mi twists ¿No te encontré? No, está construyendo. Otra, igual. No, pegaste aquí. Obrigado. Vamos a construir un pastel. Buen. Patata. Crudos aquí. ¿Verdad? Patata. ¿Verdad? 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 ¡Dio, veja! ¡Ah! ¡Sai fuera! ¿Verdad? ¿Qué trigo? ¿Qué es eso? ¡Más trigo! ¡Más trigo! ¡No me come más! ¡Nada! ¡No tienes más hielo, por favor! ¡No tienes hielo! ¡Llamante! ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está? ¡No se trancó! ¡No! ¡Entra! ¿Qué cosa es eso? ¡Se trancó mi mundo! ¡Se trancó! ¡Mundo! ¡Mundo! ¡Lo que entra el mundo! ¿Qué? Vamos a llamar otro señor ¿No está? Ah Ah, está aquí, mira Está quitado, está ahí Diamante No me apretó ese botón, por favor Diamante, llama ¡Ah, muñe, polísima versión! Ah, lo siento Ten aquí, crafteo No te, no, socorro ¿No está crafteo? ¿Crafteo? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está crafteo? Vamos a plantar un plato Otra, eh? Oh, tiene Emeraldas! Vamos a jugar! ¿Pero por qué no hay café? Sexto Ya encontré de York Ah, acabar mi mundo craft ya! Tengo una cosa aquí! No tengo craft ya aquí Oh, que alto! Uhuuu! Todo el mundo, obrigado por mirar este video! Hoy viene aquí el mundo craft Kevin 2! Tengo que acabar este mundo craft Kevin 2! De parte 1! De parte 2! Ok? De parte 2! De parte 2! De parte 2! Adiós! 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 Adiós!